Oye, qué buena onda. Espera, dime cuánto tiempo te viste en México. Como un año. ¿Un año? Ay, pues mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto. Conocerte. Bye. Oigan, chaval, voy aquí, a este puesto de aquí. ¡Apúrese! Hola. Hola. ¿Qué pasa? Nada, todo bien. ¿Todo bien? Bien. No, no le entiendo nada, señora. ¿Qué dice? ¿Para mí esto? Espera, espera. Oye, 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 ven. ¿Esta es para mí también? Ay, es que me está diciendo algo la señora y nos dio esto, pero no entiendo qué me dice. No, pues ya, tal vez. Ustedes son almas gemelas. ¿Están separadas ahorita? Pero pronto vamos a volver a estar juntos. Gracias por ver el video.